...y ando a tomar, como los hombres, no los vi borrar, quiero que sepas, que estoy pagando, con llanto amargo, mi falso orgullo, y mi bonidad, es en que el llanto, me bañe el alma, no es que yo quiera, sentirme un tonto, de quien llorar, yo no sé que traigo, no sé que traigo en él, mi corazón, quiero que sepas, que al verte ajena, mi sol orgullo, me doble amor, que escojo malgo, sin tu cariño, que escojo malgo, y a tu amor, es en que el llanto, me bañe, me bañe el alma, me bañe, me bañe, me bañe, me bañe, me bañe.